El vídeo de hoy es un vídeo destinado a aclarar la diferencia entre dos conceptos de manera muy simplificada y básica, como siempre intento hacer. Hoy hablo sobre cuáles son las diferencias más destacadas entre una VLAN y una subred. Es algo que considero muy importante, que lo conozcas, si te estás adentrando en el mundo del networking, de las redes de sistemas informáticos, etc. En este vídeo traslado nociones muy básicas, no pretendo que sea de nivel avanzado. Por lo tanto, si eres cinturón negro en estos temas, este vídeo será demasiado básico para ti. Sin más dilación, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole una campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya, decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Adligo. Lo que debes tener siempre en mente es que el objetivo que se busca a la hora de crear y configurar VLANs y subredes es similar. Es decir, lo que buscamos con las VLANs y con las subredes es agrupar, segmentar, separar y securizar en mayor o menor grado las redes. Por supuesto que tienen claras diferencias tanto a la hora de crearlas, así como en su operativa diaria, en su mantenimiento, alcance, gestión de seguridad, etc. Y de ahí nace este vídeo. Voy a por las definiciones de manera muy rápida para poder explicarte luego las diferencias. ¿Qué es una VLAN? Lo que es una VLAN ya lo expliqué con mucho mayor detalle y de manera sencilla y básica en el vídeo anterior a este que te dejo aquí arriba. Aún así, voy a por algo muy rápido. Una VLAN o varias VLANs son divisiones, segmentos o redes más pequeñas a nivel virtual, repito, a nivel virtual de una LAN. Es decir, de una red de área local. Esto es sencillo de entender, ¿verdad? Bueno, pues te voy a introducir un concepto imprescindible en el tema de las VLANs y las subredes. Se trata del dominio de difusión. Es decir, cada VLAN, al crearlas, conseguimos crear su propio dominio de difusión en vez de tener uno único para toda la red física. Sobre esto, sobre los dominios de difusión, si quieres mayor detalle, pregunta en los comentarios. Pero básicamente un dominio de difusión se trata de un perímetro dentro del cual se envían y reciben mensajes por parte de los sistemas que forman parte de él. Si los sistemas de una misma, de una misma VLAN o dominio de difusión, no fuesen capaces de recibir y enviar mensajes de broadcast o difusión entre todos ellos, significaría que no habría una comunicación correcta entre los mismos. Habría que realizar diagnósticos, buscar la problemática, etc. Igualmente, quienes no pueden recibir a priori, a priori, los mensajes de difusión de una VLAN concreta, son el resto de VLANs. Digo a priori porque habría opciones de intercomunicarlas, pero tampoco te quiero liar mucho. Solo quería explicar el concepto de dominio de difusión. Alberto, de manera muy básica. Creando VLANs, ¿qué logramos? Fácil, logramos separar los sistemas en función del departamento al que pertenecen, o en función de la labor que realizan, en función de su criticidad, etc. Y ahora vamos a por la segunda definición. ¿Qué es una subnet o una subred? Una subnet o subred pretende también lograr lo mismo, es decir, segmentar o dividir una red de área local en redes o secciones más pequeñas. Pero en el caso de las subredes, realizamos estas agrupaciones mediante direccionamientos IP. Es decir, mediante un rango de IPs y sus correspondientes máscaras, sumadas a otras cuestiones, definimos unas y otras subredes. Según las dimensiones que queramos dar a cada subred, utilizamos un tipo de red con una máscara adaptado a ello. Con una subred, por lo tanto, logramos la división de una red IP, repito, de una red IP, en redes más pequeñas. Vamos ahora ya a por las similitudes y o diferencias entre las VLANs y las subredes. Vamos a por la primera. La primera diferencia creo que puede dar respuesta a una de las preguntas que casi todo el mundo se hace en lo relativo al vídeo de hoy. Alberto, si ambas técnicas de diseño e implementación de redes, como las VLANs y las subredes, buscan el mismo objetivo, que es la segmentación, división, agrupación, etc., aparte de cómo lo hagan técnicamente, ¿cuál es la diferencia principal entre ellas? Dicho de otro modo, ¿cómo o cuándo utilizar VLANs o subredes? A nivel técnico, hay muchas motivaciones que te pueden llevar a decantarte por unas y otras, pero a nivel funcional, simplificándolo mucho, el propósito al que destinamos cada una sería. Las VLANs se emplean principalmente cuando queremos separar agrupaciones de sistemas en función de un departamento, en función de una categoría de dispositivos, en función de sistemas críticos, de la criticidad de esos sistemas, o no tan críticos, etc. Aunque estén físicamente muy distantes entre ellos, dentro de la red local, aunque sobre esto ya hablaré más adelante. Las subredes, en cambio, tienen un propósito más técnico, ya que buscan mejorar el enrutamiento, el control del tráfico, etc., teniendo en consideración cierta cercanía física entre los sistemas que los componen, aunque sobre esto ya volveré a hablar más adelante. Número 2. Según el modelo OSI, del modelo OSI, por cierto, ya hablé en el vídeo que te dejo aquí arriba, de manera muy sencilla y básica, incidencias que pueden acontecer en cada capa, etc. Bueno, pues una VLAN es un concepto vinculado a la capa 2 del modelo OSI, es decir, a la capa denominada enlace de datos. Y una subred, en cambio, es un concepto vinculado a la capa 3 del modelo OSI, es decir, es la capa de red, solo como recordatorio, de manera muy básica. La capa 2 maneja direcciones MAC y la capa 3 maneja direcciones IP. Tercero, las VLANs son más flexibles y personalizables en comparación con las subredes, es decir, la topología de las VLANs, a la hora de realizar cambios, sobre todo en redes bastante grandes, es más versátil y ágil. Cuarto, para crear una VLAN, simplificándolo, se necesitan dos elementos esenciales. Aquel donde se crea y configura una o varias VLANs, cuyos elementos son los switches. No voy a entrar en este vídeo en la diferenciación entre puertos de acceso y puertos troncales, ni en el cuándo y dónde se establecen, ¿ok? Y sumado a este switch, tiene que haber sistemas finales o clientes, donde introducir y configurar su IP correspondiente, máscara de red, etc. Esto es, simplificándolo mucho, ¿ok? Porque también podríamos interactuar con firewalls para establecer políticas, con routers para enrutar entre VLANs, etc. Pero lo he reducido para que se entienda el concepto y esta diferencia. En las subredes, por el contrario, el sistema principal para la configuración de las mismas es el router. Es en ellos donde tienes que configurar las interfaces de red, con la IP y la máscara correspondiente, para cada subred. Y en el otro extremo, o elemento en el que tienes que interactuar también al crear subredes, sin duda son los sistemas o dispositivos finales, en los clientes. Ya que tendrás que asignar y configurar una IP concreta y la máscara que le corresponda. Todo esto en función de la subred a la que pertenece. Aquí en las subredes también encontrarás switches, dependiendo del tamaño de la red, firewalls para bloquear el tráfico, etc. Pero los elementos esenciales son los que ya te he comentado, los routers y los sistemas finales. Punto número 5. ¿A través de qué elementos se interconectan una VLAN subred con otras? En las VLAN, a través de los routers y a través de switches de capa 3 que permitan enrutamiento en la capa de red, en la capa número 3 del modelo OSI. Ojo, también hay firewalls con capacidades de enrutamiento. Y por lo tanto, ¿a través de qué elementos se interconectan las subredes? Los mismos que en las VLAN, tanto los routers como algunos switches que tienen esa capacidad, así como ciertos firewalls. Punto número 6. El concepto de dominio de difusión se aplica a las VLANs y también a las subredes. Sí, se aplica a ambas. Punto número 7. Las labores de gestión y mantenimiento de muchas subredes en continuo crecimiento suelen ser más laboriosos y costosos que en las VLANs. Octava. Diferencia o similitud. Con una VLAN podemos agrupar virtualmente sistemas que están físicamente ubicados en diferentes partes de un edificio, pero siempre dentro de una LAN, sin tener que moverlos físicamente. Por el contrario, con las subredes, en las subredes, estos sistemas tendrían que ser habitualmente movidos, desplazados y agrupados físicamente, en función de la ubicación y distancia de los routers existentes en esa LAN para esas subredes. Noveno, ya vamos finalizando. ¿Cuáles son más seguras, Alberto? ¿Las topologías con VLANs o con subredes? Pues depende, depende de cómo se configuren y gestionen unas y otras, lo amplias que sean, etc. Es decir, no hay una respuesta única e incondicional que diga, sí, las VLANs son las más seguras o no, las subredes más seguras que las VLANs. No. Unas ayudan más a la implementación de políticas, otras ayudan más en relativo a la segmentación en capa de red número 3, otras ayudan en un mejor enrutamiento, etc. Y todo esto desemboca, según cómo se configure y gestione, en una mejor o peor securización de tu red. Punto número 10. Beneficios de las VLANs con respecto a las subredes. La administración de VLANs suele ser más simple y ágil que las subredes, ya que podemos realizar agrupaciones y VLANs independientemente de que unos y otros sistemas estén en la séptima planta de un edificio y otros estén en la segunda planta. Siempre que esté todo dentro de la misma LAN, por muy grande que sea, será más fácil la administración de VLANs. En las VLANs se suelen reducir costes, ya que desprendiéndose del punto anterior necesitamos, en teoría, menos cableado y electrónica adicional. Pero lo dicho, esto depende de la topología y electrónica desplegada en cada LAN. Estos puntos anteriores también muestran que tendremos mayor flexibilidad en la topología de red con VLANs, ante cambios que se produzcan con frecuencia. Mayor facilidad a la hora de implementar políticas de seguridad. En las VLANs se realiza una mejor gestión del ancho de banda, etc. Las subredes ganan más puntos en los siguientes aspectos. En las subredes la segmentación es más sólida, desde la capa de red, capa 3 del modelo OSI, como ya he comentado, ya que puede garantizar la separación completa entre agrupaciones de sistemas o dispositivos. Las subredes mejoran la gestión del tráfico en lo relativo a las congestiones de red, tienen un enrutamiento más eficaz, etc. Último punto, el undécimo. En cuanto al aspecto económico, simplificándolo también, si la red de tu edificio, de tu empresa, crece mucho, crear subredes es más caro, suele ser más caro que crear VLANs. Además, si desde el inicio creas y configuras varias subredes, migrarlas a VLANs en el futuro, sí que puedes, por supuesto, pero es mucho más laborioso, debido a que debes reconfigurar habitualmente las conexiones físicas y lógicas. En cambio, las VLANs ofrecen mayor sencillez a la segmentación de redes. Te podría hablar de cuál es la tendencia mayoritaria en unas y otras empresas, en sus topologías de red, pero esto no sería un criterio válido a seguir por todo el mundo. Estas diferencias que te he expuesto no son para destacar cuál es el mejor diseño e implementación de redes, sino que esto que te he expuesto debería servir para que valores en cada caso cuál es la opción más conveniente. O puede que hacer un mix de ambas dos sea la solución para unas y otras personas o empresas. Bueno, pues si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que he puesto aquí, que hemos puesto aquí, YouTube y yo, para ti. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!